En las puertas de Tierra Media se cuenta la leyenda del Shaka, el señor obtuso y del Leru partido para otorgarle el poder de invitar a la peña de Gran. Al vivo durante siglos fue abducido y buscado por Mush, pero ya ha acabado en mano de quien veaba más que bebía. Al Shaka le basta este Leru para invitar a todo el mundo y no pagar. ¿Qué quiere tener? El Leru debe ser ingresado en el cajero del monte de vida. Ya que va, recarga el móvil con dos picalas. La gente del calle ya está de más. Encontrarán al Mapachito. Total, otro rapón atrás. Y dirán, iré quién es. Ahora, Mapachito, ¿quiere un pulito? Bueno, tranquilo, vea un solo, que con ustedes me pongo nervioso. ¿Será igual? Sí, yo pongo el hielo. Y yo lo paso. Yo me lo bebo, Demarde. Este juguata está muy cargado. Si no encuentro Coca-Cola, me va a dar algo. El Shaka se ha llevado la Coca-Cola para echarse a la borrico que se coma la gente del calle. ¿Y yo qué quiere ir al punto, Partizman? ¡Ya veo borroso! ¡Veo un circo! ¡Chala! Debes recordar, Mapachito, que con el Leru, me trae un paquete este, dos bolsas de hielo, amarillo en inglés. Vamos a colarnos por la puerta de atrás, sin la anima. Ahí vienen, ahí vienen los porteros. ¡Adiós, que tengo! Tenemos que volver, que, 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 es que se me ha caído un café. ¡Ey, no! ¡Casi más frío que un verano! ¡Ay! ¡Ay, yo me lo doy! ¡Para muy bien, ha comido la caracola! ¡Vaya rígida, comido de ahí, pañal! ¡Aquí se te ha sumado, eh! ¡Yo lo voy a encantar en la fría plata! ¡Estoy de lujo que te crujo! ¡A la clave! ¡A la ligera que te cojo! ¡Para que te empujo! ¡Para que te alcanzo! ¡Donde está el Shirtze Mabashito!